Bueno, continuamos con charlas de café, llegamos ahora hasta Confitería La Perla, vamos a tener de aquí un par de entrevistas y les agradecemos, por supuesto, como siempre por abrirnos las puertas de este lugar que están muy contentos porque nuevamente con el avance de fase pueden recibir público con un aforo, estamos con las mesas súper distanciadas, pero nuevamente podemos disfrutar de las instalaciones de Confitería La Perla y estamos aquí para tener una charla sobre una historia emprendedora, una mujer que hemos tenido en diferentes momentos en charlas de café, acompañándola siempre con su arte, pero que hoy nos viene a contar cómo se reinventó en el medio de la pandemia, ella es una artista y es una gran ya amiga de charlas de café, es Vanessa Chacho, bueno, gracias por acercarte, ¿cómo estás Vanessa? Gracias Carla, ¿cómo estás? Bien, bien, muy agradecida de la invitación y bueno, sí, reinventándome como muchísima gente, yo en diciembre me quedé sin trabajo, trabajaba en cultura y bueno, a partir de ahí surgió sin querer el tema de los mates, que es lo que estoy haciendo ahora, pinté mi mate, lo subí a las redes, yo tengo Facebook e Instagram y una amiga me comentó que le gustaba que por favor le hiciera dos para regalar y bueno, así comenzó, compré cinco mates al principio y así fue creciendo y hoy ya hago pedidos más grandes y puedo hacer personalizados, los diseños que yo tengo, trato de no repetir. Hay alguna bandejita también como juego, vas ampliando, pero yo quiero empezar un poquito antes, ¿no? Porque nosotros te hemos conocido en ferias de emprendedores con tus cuadros, también hemos tenido la oportunidad de estar en exposiciones, tú ya es la más reciente, hablábamos antes de comenzar, fue este verano el que la bromecó, pero ¿cómo comienza tu camino en el arte? Porque me decías que sos autodidacta. Sí, sí, soy autodidacta. Bueno, puede ser que en medio de la familia, mi papá es pintor, yo soy de Necochea y bueno, por ahí de chiquita ver los cuadros, verlo pintar, él pintaba, en su momento por ahí no estaba muy bien económicamente y recuerdo el olor al sintético, pintaba cuadros con pintura sintética, que para el que sabe de arte es muy difícil y bueno, creo que a partir de ahí siempre me gustó todo lo que es arte, bueno, la música, la pintura, la poesía, qué sé yo, de todo. Y incursioné también, arranqué medio como el mate, me pidieron un cuadro, yo no me animaba a pintar porque no había pintado nunca, siempre eran cuadros para mi casa. ¿Cuándo fue eso? Y eso fue hace 11 años más o menos, un poco más. Hice el primer cuadro y de boca en boca, un día me dice un hermano mío que, ¿por qué no exponía en algún museo? Y yo digo, no, si no me conoce nadie, al ser autodidacta por ahí uno se limita. Se tira para abajo, ¿no? Esa cosa de que como no hay un certificado de por medio que nos avale, pareciera que ese trabajo no tiene validez. Exactamente. Igual autodidacta es una manera de decir, porque uno siempre está aprendiendo y creo que le cuesta un poco más que el tener una carrera, pero siempre estuve tomando algún curso de dibujo, de pintura, entonces siempre estás aprendiendo, leyendo. Entonces arrancó así, pinté el primer cuadro y de boca en boca fui, me cedieron un lugar en el Mulassi, me acuerdo que me dicen, tengo la sala grande, ¿te animás? ¿Cómo la lleno? ¿Cómo la lleno? Y bueno, me animé y dije, sí, ¿por qué no? Y arranqué, me acuerdo que iba en Remi llevando cuadros, a tres cuadros porque por ahí no me subían más. Y bueno, y de ahí me fui por ahí conociendo más lugares. Gracias a Dios siempre tuve la suerte de que en todos los lugares me dejaron exponer y bueno, y la gente visitó las muestras, así que así. Y así llegaste a poder ser parte de las asistencias de Cultura y contar un poquito de esa experiencia porque tuviste la oportunidad de acercar tus conocimientos y tu arte a los barrios, ¿no? Y a los niños, me imagino. Y como una gran buscadora y también alguien que absorbió el arte de pequeña, ¿sabés el impacto que esto tiene en la infancia? Contame cómo viviste eso. Sí, bueno, yo presenté un proyecto en Cultura hace alrededor de siete años y bueno, es lo que hablábamos recién, que por ahí al ser autodidacta, al no tener un estudio, por ahí te limita un poco el campo de trabajo. Pero en Cultura en ese momento me dieron la posibilidad de probar a ver cómo me sentía yo y cómo, porque no soy maestra, o sea, y bueno, y me encantó. Y creo que a pesar del título es las ganas que uno tenga y lo que uno quiera dejar. Yo era re feliz haciendo ese trabajo durante siete años y dejar un poquito de mí en cada chico con lo que se podía. Muchas veces no teníamos materiales, o sea, que juntábamos cajas, juntábamos latas. Yo y mis hijos también me ayudaban. Y es mágico porque los chicos, la verdad, que son súper agradecidos y siempre estaban contentos a la propuesta que por ahí... Sí, tú nos llevabas. Claro, sí, sí, sí. Sí, muy lindo. Perfecto. Así que... Muy nutritivo. Sí, totalmente. ¿Y quiénes han sido en tu camino como autodidacta, tal vez, tus referentes o tus inspiraciones en el mundo del arte? Ya sea de la pintura, como vos decías, también de la literatura, de la música, de las distintas cosas que para vos son disparadores, ¿no? Sí, sí. Bueno, como artistas grandes, o sea, me gustan un montón. Me gustan Van Gogh, Kandinsky, bueno, me gusta el arte abstracto, mucho. Como que empecé al revés, me decía Hugo Costanzo, que es amigo, y la verdad que lo aprecio mucho, es muy generoso. Siempre me decía que yo arranqué al revés, porque el artista en realidad arranca armando, dibujando, para desarmar, claro, como Picasso, por ejemplo, que puede desarmar el cuerpo humano porque tiene un conocimiento increíble. Entonces Hugo me decía, vos arrancaste al revés, o sea, me cuesta mucho, ahora tengo que armar, ahora quiero armar todo lo que desarmé, pero bueno. Es tu propio recorrido. Sí, sí, es un aprendizaje de siempre va a ser, creo. ¿Y cómo es esto ahora de intervenir mates? Algo que llegó de casualidad, como vos decís, le pusiste amor a un mate para vos, y de repente eso tuvo repercusión, y ahora ya lo pensás a escala, porque me decís que hace gran cantidad de mates, y cada uno es una pieza única de arte, cada uno tiene su impronta, y me llamaba mucho la atención, y te lo decía antes de comenzar la nota, cuando veía las fotos que estamos compartiendo en pantallas, cómo un objeto tan cotidiano, y tan hecho en serie, como un mate, puede de repente cobrar esa dimensión de pieza de arte por la intervención del artista. Sí, y en realidad, bueno, yo pintaba cuadros, por ahí algún objeto, pero nunca por ahí algo tan chiquito. Y en esta superficie, ¿no? Claro, que no es algo recto, que por ahí... Claro, no es plano. Claro, no es plano, es más difícil, pero bueno, el tema de los cuadros por ahí es otro costo, y en esta época por ahí había que hacer algo que tuviese la posibilidad de la gente de comprar, y bueno, yo obviamente al estar sin trabajo, de... De tener un ingreso fluido. Exactamente. Y no irme tan lejos del cuadro, si bien que no fuera el mate, que fuera también una pequeña obra de arte. Y tuviese tu sello. Claro, y tratar de no repetir, bueno, soy de no repetir por ahí con los cuadros, me pasa, de que sea un diseño bastante único. Entonces, bueno, arranqué así, y trato de por ahí, si te gusta determinado color o determinadas formas, también poder intervenirlo como... Con la impronta de la persona que te lo solicita. Claro, y creo que está buenísimo, qué sé yo, es tu mate. Y tiene mucha alegría los colores que elegís, más allá de los pedidos por ahí personalizados en general, y los diseños, hay mucha naturaleza. Mucho, me encantan las flores, así que hay flores, hojas. Y sí, me gusta mucho el color. Así que trato de... Es lo que a mí me gustaría que me regalen, básicamente. Es el mate que a mí me gustaría tener. Bueno, tuvo éxito ese pensamiento, porque te hiciste de todo, comenzó así, regalándotelo a vos mismo. Regalándomelo a mí, era mi mate, que de hecho lo sigo usando, y a partir de ahí se crearon un montón más, y nada, re contenta con la repercusión que tienen, y que la gente por ahí, cuando vas a entregar uno que es para un regalo, que te digan la verdad, y el otro día, el último, una madre se lo regala a la hija, llega a la hija y le dice esto, es para vos, y la chica se le llenaba los ojos de lágrimas, porque era con su nombre, eran sus colores. Así que, qué sé yo, es como... El detalle de haber pensado un regalo exclusivamente para... Claro. Que lo bueno lo viste. No es lo mismo que ir y comprarlo en un negocio, algo que se hace en serie, creo que tiene otro valor. Bueno, y para vos, la verdad que fue un giro también inesperado, pero muy positivo, porque te habías quedado sin trabajo, y por supuesto necesitabas el ingreso económico, pero también lo imagino a nivel emocional, ¿no? El golpe de, de repente, dejar de lado una actividad que te guste, que te da tanto placer, esto te trajo de nuevo al arte. Sí, sí, aparte en el peor momento por ahí de todo, porque era en plena pandemia, y decir, bueno, que es sin trabajo, ¿qué hago ahora después de tantos años trabajando y en algo que me gustaba? A veces no es tan fácil. No, y realmente creo que mi mamá desde allá arriba, es como que siempre me potenció a no bajar los brazos, y creo que a pesar de todo, sigo adelante. Bien, bien. Me gusta tu testimonio, y me gustaría que ahora también compartas algunas palabras para tus colegas, sabemos que en este momento son muchos los artistas de diferentes ramas que están siendo muy golpeados por este parate, como todos en su lugar, ¿no? Pero el arte ha sido, y la cultura, lo primero en cerrarse, sabemos que también va a ser lo último en volver a tomar la normalidad, y para muchos es su fuente de ingreso, y también su sostén a muchos niveles. ¿Qué le dirías a esas personas? Eso mismo, que no bajen los brazos, porque yo creía que por ahí, que después del cuadro se me terminaba y ya está, y no puedo hacer más nada. Creo que tampoco es soñar con los pajaritos y levantarte y decir, bueno, no, porque si yo lo quiero con toda la fuerza, no, hay que ponerle garra realmente. Yo lo tomo, es mi trabajo, o sea, yo me levanto a las 7 y media de la mañana y me pongo a pintar y hago las fotos, hago mi publicidad. También que pidamos ayuda por ahí, porque el emprendedor es como que ahora está de moda que el emprendedor puede todo. Y no podés todo. Yo me di cuenta en un momento, cuando ya empecé a vender más, que no podía hacer todo. Las fotos por ahí sí, pero había momentos que no, que necesitaba más momentos para pintar. Entonces tengo una amiga que se llama Pia, que ella me saca las fotos dos por tres, me hace unas fotos real lindas. Pero necesitas, necesitas a alguien. Y la de aceptar. Claro, aceptar que no podemos todo y que es una carga para el emprendedor que tenés que saber de todo. No sabemos de todo y todo no lo podemos hacer bien. Entonces por ahí enfocarte en lo que sí sabés. Y aprender a delegar. Y aprender a delegar. Cuesta, pero es bueno y te saca un peso muchas veces. Es decir, bueno, me dedico a... Lo que me sale bien. Claro, exactamente. Potencia mi capacidad de baño. Ha sido un placer realmente tenerte en charlas de café. Y para todos los que tengan ganas de tener uno de tus mates, te pueden contactar por las redes. Sí, sí, por Instagram, arroba, bach, guión, bajo, cuadros. Y Facebook, Vanessa Chiaccio Cuadros. Y bueno, ahí voy subiendo. Prácticamente todos los días subo algo nuevo. Y si no, y contesto ahí los mensajes. O sea que me pueden preguntar por personalizados también. Cuadros también. Así que bueno, muchas gracias por invitarme. La verdad que es muy buena la nota. Felicitaciones por tu actitud. Gracias, gracias. Bueno, y así entonces teníamos esta charla con Vanessa Chiaccio. Nos parecía un buen testimonio para compartir y para acercarnos de alguna manera a todos los artistas que están del otro lado extrañando esos espacios que también nosotros tenemos muchas ganas de volver a visitar. Tenemos que ir a una pequeña tanda publicitaria. Antes recordarles nuevamente que pueden venir a disfrutar ya de las instalaciones de confitería La Perla. Y que si no, también pueden aprovechar las viandas que tienen todos los mediodías con dos opciones que, bueno, si no tienen ganas de venir a almorzar acá, llaman por WhatsApp, piden, preguntan el menú. Que hay todos los días dos opciones. Y se los pueden llevar o los pueden venir a buscar por aquí. Y además de todas las cosas ricas que pueden aprovechar de confitería La Perla que tiene la calidad de siempre a un precio amigable.